Si lo ven, también Bufarini. La pelota la tira San Lorenzo. Bufarini. Bufarini. Sigue Bufarini. Saca centro, la está buscando Bellucci. ¡Gol! 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 San Lorenzo, San Marcos, tremendo el chino, aplaula, aplaula, aplaula. Todo eso va a aplaudir, tenemos la volea. Nos paró con la meta, la crema de la zurda. Y ahora es 44 minutos de Luchis. Luchis Bellucci, le va a pegar Bellucci, Bellucci abrió para Cerruti. E insiste Cerruti. Musis, Cerruti, 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 Cautéu. Bellucci, gol. Los altos, los altos, sí, los altos. Los altos vienen por centros de Luchis. Luchis Luchis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.